Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo. Bienvenido, Alberto Franco. Lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, Alberto. En diferentes medios se afirma que la designación de Pablo Arosemena constituye un giro de 180 grados de la política económica. ¿Usted también lo cree? Sí, yo creo que es un cambio necesario, una buena decisión del gobierno, porque lamentablemente este primer año el ministro Cuevas se enfocó en los grandes agregados, en solucionar el déficit fiscal y se olvidó que al final del día no se puede separar la economía de la política y que el gasto público tiene que al final del día responder a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que sentir la gestión pública a través de los servicios públicos de calidad, algo que no sucedió. La prioridad estaba en los grandes números y no trabajar en una priorización del gasto público, calidad del gasto público, transparencia del gasto público. Esos son los grandes pendientes que tendrá que enfrentar Pablo Arosemena de las declaraciones que hizo ayer. Se entiende que él está consciente de esos desafíos y que tiene que bajar de simplemente esa preocupación técnica por el déficit a una preocupación mucho más amplia por la calidad del gasto. Así lo afirmó Pablo Arosemena y enunció tres ejes de trabajo. Entre ellos, veamos el primero, asegurar el gasto social, que el dinero llegue a los bolsillos de la gente, los créditos, los servicios y los bonos. ¿Cómo puede hacer esto? El desafío es priorizar, priorizar y priorizar. ¿Qué significa eso? Entender que lo importante es la inversión en salud, en educación y seguridad. Eso es lo que le cambia la vida al ciudadano. Entonces, la manera de garantizar que haya recursos, y no solo los actuales, sino que haya más recursos para esas áreas, es dejando de hacer aquello que no es prioritario. Tenemos un Estado que se dedica a todo, infinidad de áreas en donde destina ingentes recursos, pero que no le cambian la vida al ciudadano. Entonces, es momento de seguir modificando ese gasto, enfocándose en lo importante, dejando de hacer aquello que no es importante. Otro de los puntos que anunció Arosemena, bajar el costo de la vida y eliminar los atrasos en los pagos del Estado. ¿De qué manera esto ayuda? Bueno, definitivamente, y de reducir atrasos del Estado es importante, porque ese Estado que gasta pero no paga, termina generando una cadena de iliquidez en toda la economía. Entonces, es necesario tener un Estado que sí pague sus deudas, que se iguale sus deudas, y la manera de hacerlo es priorizando el gasto. El Estado tiene que comenzar a enfocarse y a decir qué gastos no son necesarios, qué gastos no se deben hacer, y qué gastos sí se deben hacer. Esa va a ser la única manera. Si es que se enfrenta el desafío de trabajar en mejorar el gasto, veremos cómo se va a solucionar también el problema fiscal, el problema del déficit y el problema de los atrasos. Porque el problema de los atrasos es ese resultado de ese Estado que no prioriza, que gasta en todo, que gasta mal y que gasta demasiado. El problema no es falta de ingresos. El problema fiscal viene por el lado de exceso de gastos, gastos innecesarios que no agregan valor. En cambio, cuando llega lo importante a la salud pública, tenemos una salud pública mediocre. A la educación, una educación pública mediocre. Seguridad, ni hablar, inexistente. Entonces, el desafío fundamental va por el lado de entender qué es lo importante y destinar recursos a lo importante, hacerlo mejor. Al final del día, lo que necesitamos es una reingeniería del Estado para mejorar los procesos, para que el Estado deje de ser un Estado obeso, ineficiente y pase a ser un Estado atlético, eficiente al servicio de los ciudadanos. Anunció también de que se preocuparía de bajar el costo de la vida. ¿Con qué mecanismos lo podría hacer? Bueno, el tema del costo de la vida es un poco más complejo porque la inflación en el Ecuador es una inflación importada. El Ecuador, el gobierno puede aplicar ciertos mecanismos muy puntuales, por ejemplo, un subsidio a los fertilizantes, algo que ya lo anunció el gobierno. Eso va a ayudar, en cierta manera, a garantizar que hay unas buenas cosechas, sobre todo a nivel de los agricultores más pequeños, y que de esa manera haya abundancia de productos y sus precios no suban. Pero al final del día, lo que no podemos olvidar es que vivimos en un entorno en donde nos afecta lo que sucede en el mundo y en un mundo en donde los commodities han subido de precio, en donde los fertilizantes se han disparado, en donde productos tan importantes como el aceite de palma están por las nubes, definitivamente nos termina afectando al país. Y eso es algo mucho más complejo de enfrentar. Precisamente para poder lograr aquello, él había anunciado, o él había sostenido, cuando él era presidente de la Cámara de Comercio, de que el Estado debía emprender en dos cosas. Bajar el tamaño del Estado y reducir impuestos. ¿Usted cree que estos dos postulados que mantenía desde el 2017 va a ser posible que los aplique ahora que es ministro de Economía? Bueno, yo creo que el tema de bajar impuestos, eso es una alternativa para bajar el costo de vida de los ciudadanos, bajar aranceles, abrir mercados para que cada vez puedan ingresar más oferta de productos a mejores precios. Eso es necesario y hay que seguir trabajando, porque lamentablemente en el Ecuador todo lo que compramos paga una cantidad importante de impuestos y termina encareciendo el costo de la vida. Entonces, una reacción que puede aplicar el gobierno para bajar el costo de la vida y reducir impuestos. Pero para eso, para poder reducir aranceles, por ejemplo, al comercio exterior, tiene que haber espacio fiscal. Entonces, para que se pueda cumplir con ese tipo de medidas, tiene que haber la priorización del gasto. Sin priorización del gasto, no hay dinero ni siquiera para los gastos actuales. Entonces, el desafío, volvemos a lo mismo, es priorizar el gasto en lo importante y dejar de hacer aquello que no es importante. Vamos a ver si lo, esperemos que lo logre, esperemos que continúe con esa meta, porque lamentablemente vemos que desde el Estado existe una inercia burocrática. El Estado y quienes están en el Estado, hay muchos intereses que quieren que nada cambie, que se siga gastando en lo que se gasta en la actualidad, que no haya un cambio de gastos, que no haya una priorización, que simplemente todo continúe igual. Y eso impide que se pueda trabajar en medidas que ayudan a la vida de los ciudadanos, como es reducir aranceles para que la vida sea más barata para los ciudadanos o reducir impuestos para atraer inversión. Entonces, el gran desafío, y eso lo veremos en la práctica, el gran desafío va a ser si es que el nuevo ministro logra romper esa inercia burocrática y logra transformar ese Estado que tenemos en la actualidad, un Estado ineficiente, en un Estado eficiente. Y para eso hay que hacer algunas cosas puntuales. Cuando decía calidad del gasto, yo creo que hay que implementar mecanismos de evaluación de los ciudadanos de la calidad del gasto. Evaluar que cada ciudadano evalúe el servicio público que recibe. En cada oficina pública tiene que haber un mecanismo para poder evaluar esa calidad del gasto y poder ir tomando correctivos. Por el lado de la transparencia, decía que necesitamos más transparencia en el gasto público. Eso significa mejores mecanismos de revisión de cuentas. Creo que sería importante crear un mecanismo de velación de corrupción. Es decir, que los ciudadanos de manera anónima y sencilla puedan denunciar casos de corrupción sobre precios, coimas, compras innecesarias, gastos innecesarios en el Estado. Y que todo eso, una vez que se demuestra que es verdad, quien denunció pueda recibir un incentivo económico. De esa manera tendríamos a miles de ciudadanos transformados de la noche a la mañana en veedores de la calidad del gasto público. Entonces, son temas que hay que trabajar, que no son sencillos, pero que implican volver a los temas importantes. Priorizar gastos, calidad en el gasto y transparencia en el gasto. Anunció también que trataría de lograr un crecimiento de la economía. Generalmente, cuando se habla de crecimiento de la economía, se habla de lo macroeconómico. Pero podríamos ver en qué parte él podría aplicarlo en la microeconomía o en la economía que él ha anunciado más a nivel popular. ¿Cómo va a lograr un crecimiento de la economía? Crecimiento de la economía se logra trabajando en la competitividad. El país tiene que ser atractivo para invertir. Y eso solo se logra si es que el país tiene condiciones adecuadas para que se realice esa inversión. ¿Cómo hacer que el país sea competitivo? La primera actividad es hacer una guerra al trámite. Hay que simplificar la vida de los emprendedores. Eliminar esa excesiva tramitología que no agrega valor. Solamente traba a los emprendedores. Segundo, tenemos que trabajar en seguir abriendo mercados. Más mercados para los productos ecuatorianos. Tercero, tenemos que trabajar en una reforma laboral para adoptar las mejores prácticas internacionales. Cuarto, abrirnos a la competencia bancaria internacional. Que venga la banca internacional, liberar los flujos de capitales y beneficiarnos de tasas de interés más bajas. Quinto, tenemos que trabajar en una reforma tributaria para que el tratamiento a la inversión sea competitivo en la región. El Ecuador tiene que ser atractivo para que vengan las inversiones. Y eso se logra solamente si es que el entorno en su conjunto es competitivo. Esos son los temas de fondo que hay que trabajar para que la economía crezca. No hay recetas mágicas. Y sobre todo, lo que tenemos que evitar es ese espejismo de decir, vamos a hacer crecer la economía con gasto público. Ese crecimiento no es sostenible. Además, el Estado en este momento tiene una situación fiscal todavía crítica. Depende del endeudamiento. Es un adicto al endeudamiento. Entonces, el Estado no es una fuente de crecimiento sostenible. Nunca lo ha sido. Ni siquiera en la bonanza. Y ya vivimos una bonanza petrolera. La vivimos en 2007. Casi 10 años de bonanza petrolera. Y vemos que el crecimiento no fue sostenible. Se acaba la bonanza, se acaba el crecimiento. Se acaba la plata del Estado. El desafío para un crecimiento sostenible, y un crecimiento sostenible me refiero es a crecer a tasas del 5 o 6 por ciento, no por dos años, no por tres años, por cinco, cuatro décadas. Ese es el desafío. Y la manera de hacerlo es trabajando en la competitividad para despertar a la inversión, que la inversión privada encuentre atractivo al país y veremos cómo la economía va a comenzar a crecer aceleradamente y de manera sostenible en el tiempo. Habló precisamente de impulsar la construcción de obra pública. Esto podría significar de que se van a abrir mercados internos para generar obra pública que durante este año por cuestiones financieras, económicas, fue detenida y los años anteriores por diferentes motivos de orden político. Bueno, lo que sucede es que el Estado está quebrado. Esa es la realidad. En la necesidad de financiamiento, es decir, para cerrar el hueco fiscal este año, el Estado inicialmente necesitaba 9 mil millones de dólares. Le faltaba para cerrar el año 9 mil millones. Ahora que el precio del petróleo ha subido, que hay una nueva reforma tributaria, probablemente esa necesidad de financiamiento caiga a 7 mil millones, pero seguimos en el rango de que le falta 7 mil millones para cerrar el presupuesto del año. Entonces, pensar que el Estado va a poder invertir más con recursos propios es irreal. Seguimos con un Estado adicto al endeudamiento. ¿Cuál es la alternativa? Porque la inversión pública no puede esperar un día más. Hay que hacerla. ¿Cuál es la alternativa? Las alianzas público-privadas. Tenemos que reactivar ese mecanismo para poder hacer obras de infraestructura y ampliar servicios públicos a través de capitales privados. Y esa es la única manera de invertir este momento de manera inmediata y no tener que esperar a que el Estado vuelva a tener recursos para poder invertir. ¿Y de qué manera puede el ministro de Finanzas participar en ese impulso de las alianzas público-privadas que corresponderían a otro ministerio, al de la producción? El tema de las alianzas público-privadas está muy relacionado con el ministerio de Finanzas porque al final del día es el mecanismo para poder financiar obras de infraestructura, para financiar la inversión pública. Entonces, el ministerio de Finanzas tiene que estar involucrado en ese proceso. Depende en qué área sea la alianza público-privada porque podemos tener una alianza público-privada para construir un hospital, para construir una carretera, para construir una escuela. O sea, infinidad de actividades de servicios públicos se pueden ampliar a través de las alianzas público-privadas. Entonces, definitivamente tendrá que estar el ministerio del ramo, dependiendo de qué área sea la inversión que estamos hablando, que no necesariamente es solo producción, hay muchas otras áreas, y tiene que estar el ministerio de Finanzas siempre porque al final del día es un mecanismo de financiamiento de la obra pública y eso tiene que venir de la mano también del ministerio de Finanzas. Muchas gracias, economista Costa, por habernos acompañado en la mañana. ha sido muy claro en sus expresiones. Continuaremos analizando conforme avance la labor del nuevo ministro de Economía en el cual mucha gente ha puesto sus esperanzas. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias. Estuvo con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico reconocido dentro del ámbito económico nacional.